saludos raza regresamos regresamos otro vídeo aquí algo nuevo diferente en mi canal este tal vez sea para ustedes tal vez no te gustaré como se dice reaccionando a vídeos estaré reaccionando los vídeos norteños tal vez te guste este tipo de contenido continente contenido tal vez sí o no esté a mucha gente mucha gente los has lo hace música norteña a mí música rap reggaetón todo eso no he mirado si gente que lo hace para música norteña con saxo vamos a decir algo que traigo más o menos en la mente hace unos unos meses ojalá les guste esto show el contenido básicamente va a ser de de mirar el vídeo con ustedes me acompañan ustedes ver el vídeo estaré diría yo rating dándole un rating este la letra music video de cuadro y los storyline baja en el vídeo en este caso vamos a hacer lo primero el primer primer vídeo va a ser aquí por cima norteña y la máquina norteña algo que algo que yo honestamente no me esperaba from maquinaria porque casi no la verdad casi maquinaria no hace features son más es con la misma disqueda de azteca pescadores de energía fiera algo así ahora es de si hay una canción que ustedes han mirado que al lado maquinaria con otro grupo parte de azteca records un grupo de ellos pues comentenlo si les gusta esto suscríbanse a la gente que está suscrita muchas gracias por compartir estos la gente que está suscrita conmigo gracias por estar aquí gente nueva bienvenidos espero y les guste esto yo soy tito digitito aquí en la página de llevaron orteñas saludos a qué más puedo decir espero les guste este contenido vamos a echarnos este vídeo ya escuché la canción en partes la escuché toda porque hice un mix pero no miró el vídeo y eso lo escuché muy pocas veces vamos a ver qué tal espero les guste este tipo de contenido otra vez ok vamos a ver pócima norteña y la maquinaria norteña te ves tan bien vamos cuando te encontré la neta que pensé que aquí me quedaré quería parar el tiempo pero no pude veras tal como siempre te imaginé ok igual igual no tal vez no lo dije en el en el the beginning of the video um estaré pausando otro video so pair with me here así es como se hace este pedo so again como dije hace rato no me esperaba que maquinaria sea la mega feature with with pocima que es para mí i feel like pocima es una de las agrupaciones que en los últimos dos años se ha mantenido acá like most of most of their shit se va a crear la laptop most of most of their como se dice es más give me a little break voy a cargar el laptop ok regrese regrese ya ven para que vean que esto esto no esto es es mi primer video ando aquí todo desorganizado pero aquí tenemos un 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 vodka para que nos acompañen no se crean es agua ok vamos a hacer esto seguirle oh puede ser más una de las agrupaciones que anda acá arriba junto con otras agrupaciones que me entran en la mente distinto real del río grupos nuevos son los que han siendo honestos andan acá arriba vamos a ver que tal te ves también llenas mi corazón con tus ojos cables eres mi inspiración me enseñaste a querer te quiero como ser querer ahí anda ahí anda el nuevo saxofonista de la maquinaria Diego que tal que tal que les hace a ustedes eso que dura que son comentenme si les gusta a ver si pues la neta y les voy a decir una cosa ya había hecho otro video reaccioné al video de on thai no más que no me gustó el audio como estaba el audio estaba todo feo so esto básicamente este viene siendo mi quinto video ya hice varios los voy a ir sacando durante unos días pero este va a ser el primero a ver que tal again voy a estar hablando de Diego good sax player good sax player y aquí se ve que le metieron el saxofón de la pocima lo lo sé distinto te ves también llenas mi corazón con tus ojos cafés eres mi inspiración me enseñaste a querer te quiero como ser querer no sé cómo se llama ese chavo ese morro pero tiene una I like his voice una morro chingona siempre te demostraré que eres lo más hermoso que encontré tú te quedaras siempre aquí junto de mi corazón tengo un lugar especial para ti imagínense esta rolita bailándola ya con el amor con la novia ah dedicable la rolita eh y es la próxima corazón this is the beast machine the beast machine and there ain't mean no more ya no andan ya no andan ya no andan mean ya andan nice no andan peor andan beast more that's awesome no beast machine andan mas mas agresivos que nada obviously with this feature fuck maquinaria compadre se siente un poquito raro escucharlo a él decirlo we're used to el señor Sergio Mosca saying it me gusta un chingo esto lo de la de la pócima lo he mirado y a veces con otras ocupaciones últimamente en la letra de la hacen like like a little rap que sienten ustedes de eso que opinan you guys like that? I kinda like it but a veces se pasan no se cual canción tengo ahorita en mente pero hay una canción que le meten like estilo like trap para mí básicamente para mí para mí personalmente que me gusta bailarlas I'm like ahí que haces like te agarras al amor I don't know y es que aunque lo niegue tú eres mi suerte soy tu fan numero uno siempre quiero verte mi manera te querré mi manera te querré siempre te demostraré que eres lo mas hermoso que encontré te quedaras siempre aquí dentro de mi corazón que bonito andar de novio esa tengo un lugar especial para te es una tapa muy bonita una tapa muy bonita malo 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 vamos a volver a ese un paso chingona chingona wow que tal la neta un lo luego un pinche diez ahí I like it it's gonna be a banger ya lleva un chingo de vistas y apenas la subieron hace veinte horas not that bad lleva mas de veinte mil vistas lo voy a hablar en otros videos la posima es una de las acupaciones que no me lo digo que no sean desecho del vestuario vaquero which is fucking nice pues para una persona pues que yo me gusta vestirme así para los bailes maquinaria also they're keeping it en el video de bontai and the night todos un poquito retro looks cool looks cool ummm me gustó la canción storyline ta unita ahí anda la parejita ahí que se conocieron ya por lo visto ya anda luego hay de novios eso yo creo eso eso va a ser todo básicamente es lo que estaré haciendo en estos videos just commenting comentando en el video ahí para la gente que le gusta ver este tipo de contenido ummm tengo más videos ahí ya listos para compartir con ustedes espero y les guste again a mi me gusta hacer este tipo de contenido estar aquí hablando con ustedes así nos conectamos un poquito más todos nosotros así nos conocemos un poquito más ok ummm so yo creo eso va a ser todo Pósima Norteña la maquinaria norteña te ves bien video oficial lo puedes encontrar en el channel de la Pósima Norteña aquí les dejaré abajo los links del video para que vayan a mirarlos en mis pausas les dejaré el link de iTunes si lo quieren agregar a su playlist ummm comenta 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 un video que quieres que haga esto otro que quieres que haga esto con otro video ummm me esta haciendo ahorita puro norteño sax so espero y les guste otra vez si no estas gustito subscribe 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 now por favor if you are gracias déjame un like comenta que quieres ver que tal se te hizo esto tito no hagas eso ponte a ser mezclas mejor I go aquí les dejo el mix que hice apenas lo compartí el viernes espero les guste espero les esté pegando ya tengo rato no he subido nada este año so este año vamos a estar un poco un poquito más activos aquí en YouTube sé que lo digo cada mes cada año but ya ya empecé so that's pretty much it so amigo digitito salud raza suscríbete saludos bye 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 bye